Volvemos a Chile para contarles la historia de una joven que tiene apenas 19 años y ya es una promesa en el boxeo femenino nacional. Sin embargo, Denise Bravo debe enfrentar muchos obstáculos. Por ejemplo, tiene que viajar todos los días de Beldebe al Paraíso, Santiago, para sus entrenamientos diarios, porque no tiene un lugar donde quedarse en la capital. La primera vez que peleé me gustó la adrenalina de Selina del Ring. Ahí después de mi primera pelea me dijeron, no, dale, tenés que seguir entrenando y seguir peleando. ¡Azul! ¡Ahí está! Y ganó Chile, ganó Chile, ganó Chile. Chicas iba a ver a mi papá a sus peleas, porque también es boxeador. Y yo siempre lo iba a ver a sus peleas, pues entonces un día fui y le dije, quiero entrenar y subirme algún día al ring, pues y ahí empezó todo. Estoy viajando de Belparaíso, me levanto en 10 para las 5 y tomo el bus de las 5.50, que es el primer bus que sale. Voy a mostrar un café ahí. ¡Vamos, vamos! Soy vegetariana. O sea, ¿más complicado comer? Sí, pues, es más difícil encontrar comida para mí. ¿Y cómo era así? Pero como huevito. Aquí hay uno con huevo, ¿no es cierto? Sí, huevito. Llevo al terminal, a las 7 y media, después me vengo para acá a la federación. Y acá Denise, o la China, como es conocida, parece botar en cada sudor ese cansancio del viaje diario en bus para poder entrenar. Una rutina cansadora para un atleta como ella, a la que le exigen cada vez mejores resultados. No, antes estaba abierto el Hotel Car y estuve ahí casi un año y ahí estuve viviendo ahí, que está en el Estadio Nacional. También estuve viviendo aquí en la federación. ¿Y qué pasó? ¿Por qué no pudiste seguir en el hotel? Porque lo cerraron todo por la cuarentena. Entonces, ahora llegaron más personas y no hay cupo, entonces me toca esperar un tiempo más a ver si hay respuesta. Con cortos 15 años comenzó a sumar historias con sus brazos levantados sobre el ring. Fue campeona nacional juvenil, medalla de plata en el campeonato continental de Colorado en Estados Unidos. Tercer lugar a nivel paraamericano y quinta en el mundial amateur de Hungría. Hoy está a la espera de lograr un cupo para el preolímpico y quien es su rival en eso, es nada menos que Crespita Rodríguez, a quien ya venció hace un par de semanas atrás. Fue como wow, con ella voy a tener que pelear y fue algo como muy intenso porque yo me acuerdo que yo la veía en la tele y antes de empezar a hacer boxeo, decía, yo quiero ser como ella, me gustaría conocerla y después llegar a toparse en una pelea, nunca me lo imaginé, fue emocionante igual y la experiencia única igual. Pero tras Raúl y Raúl, esta mujer tiene otra faceta. Quizás se la ha visto en alguna esquina mostrar su talento con estos malabares, sin notar que tras esta mujer que busca su aporte monetario, hay una que se levanta a las 5 de la mañana para viajar cada día de Valparaíso a Santiago a entrenar, una que sueña con hacer historias sobre el ring, buscando el triunfo no solo de ella, sino de todo un país. Y por eso todo queda para mí, es como un trabajo igual. ¿La platita que te sirve para el pasaje? Sí, para el pasaje, para moverme, todo eso. El dinero no alcanza para un arriendo en Santiago y así poder entrenar más tranquila sin viajar desde Valparaíso todos los días. Hoy solo faltarían temas administrativos para que comience a recibir una mensualidad para los seleccionados de boxeo y así costear los gastos de movilización entre otros, una historia de ejemplo de lucha y coraje de esta mujer que tras cada golpe dice, lucha contra ella misma. Ella vuelve a ir a combinar nuevamente, vuelve a cruzarse, vuelve a conectar, muy buen momento para la chilena. Me gusta ir a buscar la pelea corta y buscar la pelea, no soy como mucho de pelear a la distancia porque no es mi estilo. Ir hacia adelante buscando todo el rato al rival.